Hola, ¿qué tal peiseños? Hoy estoy aquí en mi reino, en mi huerto. Hoy os quiero hablar de un tema que considero súper importante, porque muchas veces iniciamos un cultivo sin pensar en qué va a pasar entre el momento de la plantación y el momento en el que tenemos que cosechar, ¿de acuerdo? Y cuando digo que es muy importante me refiero a... Se está moviendo mucho la cámara, no voy a poder, no voy a poder. A ver qué pasa aquí, qué pasa aquí... No pises nada, no pises nada. Bien, cuando digo que es muy importante me refiero a todo lo que pasa debajo de la tierra. Sabemos que tenemos que abonar con humus de lombriz o compost justo en el momento de la plantación. Sabemos que cuando están formando los frutos tenemos que hacer un aporte de potasio, pero sin zarandajas, mis escuincles, lo que os quiero decir es qué tipo de abonados hago yo entre el momento de la plantación y el momento de la cosecha, en todo este periodo. Así que venga, al tajo. Bueno, metidos en faena, estas son mis dos líneas de tomateras, ¿vale? Ya tienen una altura bastante considerable, están de unos 50-60 centímetros, por lo tanto lo que quiero hacer ahora son abonados, llamémoslo así, de mantenimiento. Son abonados que una vez que la planta agarró en la tierra y empezó a desarrollar hacia arriba, gastó un montón de nutrientes y ahora va a necesitar nutrientes para desarrollar lo que será toda la floración. Y cuando digo esos nutrientes no me refiero sólo al potasio. Estáis muy convencidos de que con abonados de potasio, que con el té de banana, con el té de cáscara de plátano o con abonos líquidos que venden para los tomates, por ejemplo, ya tenéis todo hecho. Y no, es importantísimo mantener la salud de la tierra para que la planta no tenga carencias no sólo a la hora de formar los frutos, sino que la planta no tenga carencias a la hora de mantener todo el vigor que necesita para ser una planta viable, que padezca menos de hongos, a la que los pulgones le ataquen menos y que tenga un tejido radicular desarrollado que permita que la planta ni se deshidrate ni tenga carencias de nutrientes. Y primero os voy a dar un tip fundamental y luego os voy a desgranar qué abonados realizo yo. El primer tip fundamental a la hora de mantener este pimiento como el que veis aquí, como os digo en este vídeo, está relacionado con la tierra. La tierra lo primero tiene que estar lo más esponjosa posible, ¿vale? No nos sirve una tierra pelmazada. Si sólo regamos con abonos líquidos, lo que nos va a pasar es que la tierra se va a quedar como una arena, no va a ser una tierra que almacene agua ni que contenga vida. Por lo tanto, primero de los tips importantes que os voy a dar es alternar siempre e incluso mezclar abonado líquido con abonado sólido. Sabes que el abonado líquido perfectamente puede ser ese té de banana que está tan de moda. Tienes también el té de compost, el té de humus de lombriz, el fertilizante líquido de aloe vera, que de hecho voy a usarlo yo hoy, y otros muchos que te puedes comprar. Y en los abonados sólidos tenemos el humus de lombriz y el compost. Así que ahora mismo me voy a ir a la compostera que tengo allí para hacer una cosecha de compost. Tengo ya en casa preparado un batido de aloe vera y nos vamos a poner a hacer el primer abonado a mitad de cultivo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, peiseños, pues aquí tenéis. El ejemplar de estudio es este pimiento y aquí tengo los abonos que voy a utilizar. Voy a utilizar cáscara de huevo picada, la pulpa de aloe vera triturado. Recordad que yo lo trituro con piel, ¿de acuerdo? Y luego tenemos compost recién cosechado. Tiene restos de palitos y restos de algunas cosas grandes, pero no me importa, me gusta así. Así que ahora os enseño paso a paso cómo abono este pimiento y luego lo hacemos lo mismo con todos los demás. Primer momento fundamental, vamos a cavar un poquito y a oxigenar toda la tierra que tiene alrededor. No hace falta levantar toda la tierra, pero le vamos dando así, con cuidadito de las raíces, porque vamos a hacerlo muy pegadito a la planta. Aprovechamos para quitar algunas malas hierbas, le hago un pequeño mantenimiento a la planta quitándole chupones y una vez que la tierra está cavadita, ya hago una zanja todo alrededor de la planta. Puedo hacerla cavando con la mano, yo en este caso la voy a hacer ya directamente con la mano. Hago un círculo todo alrededor de la planta. Y en ese círculo ya pongo un poco de huevo. La cáscara de huevo aportará calcio y otra serie de minerales que le vendrán muy bien al pimiento. Y ahora tengo que poner compost. Compost o humus de lombrices, se pueden utilizar cualquiera de las dos cosas. Añado así el compost y simplemente lo cubro. Lo cubro bien con la tierra y ya estaría abono sólido hecho. Ahora vamos con el abonado líquido. Para hacer el abonado líquido yo tengo mi regadera, que aquí debe de haber unos 6 litros aproximadamente de agua, y voy a poner en la regadera pues aproximadamente unos 200 mililitros, la mitad de mezcla. Ahora remuevo bien la mezcla para que quede todo bien mezcladito. Y a regar. Y este ejemplo de abonado en este pimiento lo tengo que repetir en todas las plantas que quiero abonar. Así que ahora me voy a por los tomates. Me voy a la base de la tomatera y lo primero que hago es remover un poquito todo este acolchado que yo suelo poner. Una vez que removí más o menos un poco del acolchado que tengo, tengo que oxigenar la tierra. Esta tierra está muy muy bien, muy muy bien. Con la tierra oxigenada lo mismo, separo un círculo alrededor de cada tomatera. Y en este círculo tengo que poner los mismos abonos que antes. Vamos a ponerle el huevo, el aporte de calcio fundamental del huevo para los tomates. Le pongo el compost. Así, un poquito más. Lo vuelvo a tapar con la tierra. Así, bien tapadito todo. Pongo otra vez el acolchado. Y ahora me toca regar con el fertilizante líquido de aloe vera. Y ahora esto que hicimos con esta tomatera lo tenemos que ir replicando con todas las demás. Y ahora, una vez que tenemos todas las tomateras fertilizadas, yo lo que hago es hacer una especie de línea de abonado entre las dos filas de este sistema de entutorado de tomateras. Voy a levantar todo el acolchado de esta parte y lo que voy a hacer es hacer lo mismo. Huevo, compost y en este caso, como el fertilizante de aloe vera no es tan sencillo conseguirlo, solo voy a regar a posterior y con agua normal. Música Bueno, peiseños, veis, lo he utilizado para todo, para los tomates, para los pimientos, le eché un poco a las judías, hice lo mismo en los pepinos que tengo y quiero poco a poco iros comentando qué tipos de abonados hago yo a medida que van evolucionando distintos tipos de cultivos. Os voy a dejar por aquí el vídeo de cómo hacer el fertilizante líquido de aloe vera, es mi mejor vídeo, tiene 200.000 visitas o así. Te dejo por esta parte de aquí el vídeo de cómo plantar los tomates, donde también puedes ver ese abonado de base que le hice en el agujero. Y nada más, peiseños, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!